Bien, finalizamos nuestra vuelta Vamos a jalar el último punto para que no se nos vaya a desbaratar el tejido Y vamos a comenzar a rellenar la cabeza de nuestro conejo Una vez rellenamos la cabeza de nuestro conejo Nos vamos a ayudar con los dedos Vamos a reiniciar y vamos a continuar con el cuerpo del conejito Para las vueltas 15, 16 y 17 vamos a tejer un punto sobre cada uno de la vuelta anterior Es decir, vamos a hacer 3 vueltas de 24 puntos bajos Finalizadas nuestras 3 vueltas Vamos ahora con nuestra vuelta número 18 En la que vamos a hacer 3 puntos y un aumento Al final vamos a tener un total de 30 puntos Vamos con nuestro primer punto 1 2 No olvidemos marcar nuestro inicio de vuelta 3 Colocamos el marcador en el primer punto Y ahora vamos al siguiente espacio y hacemos nuestro aumento Continuamos tejiendo de esta manera Recuerda, 3 puntos bajos y un aumento Y al final vamos a tener un total de 30 puntos No olvides suscribirte a nuestro canal y dale click a la campanita si estarás enterado de nuestros nuevos videos ¡Gracias! 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 Bien, ya terminamos nuestra vuelta número 18 Ahora vamos con nuestras vueltas 19, 20, 21 y 22 En las que vamos a hacer 30 puntos por alrededor de la vuelta Finalizadas nuestras 2 cuatro vueltas de 30 puntos vamos ahora con nuestra vuelta número 23 en la que vamos a hacer tres puntos bajos y una disminución para un total de 24 puntos 1 2 3 y nuestra disminución no olvidemos marcar siempre el inicio de vuelta colocamos nuestro marcador en el primer punto que tejimos y ahora si hacemos nuestra disminución recuerda vamos a tejer tres puntos y una disminución para un total de 24 puntos i i i i i i i i i Gracias por ver el video. También encuentras el paso a paso de este conejito en nuestro sitio web arteencrochet.com Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Finalizamos nuestra vuelta número 24 con 18 puntos, vamos ahora con nuestra vuelta 25 en la que vamos a hacer un punto por una disminución. Al final vamos a tener un total de 12 puntos. 1, hacemos nuestro primer punto y en los dos siguientes espacios hacemos nuestra disminución. No olvidemos marcar nuestro inicio de vuelta y continuamos tejiendo un punto, una disminución. Recuerda que al final vamos a tener un total de 12 puntos. Vamos a tener un total de 12 puntos. Bien, ya vamos a terminar el cuerpo de nuestro conejo, vamos a jalar acá nuestro último punto para que no se nos desbarate y vamos a comenzar a rellenar. Nos vamos a ayudar con los dedos, también nos podemos ayudar con la aguja. Una vez relleno nuestro cuerpo del conejo. Vamos a hacer nuestra última vuelta en la que vamos a hacer 6 disminuciones para un total de 6 puntos. 1, 2, 3. 3, 4, 5, y 6. Y aquí podemos rematar y cerrar, vamos a jalar, si quieres puedes agregar más relleno y vamos a cerrar nuestro cuerpo con la aguja lanera. Cortamos una hebra larga, jalamos. Vamos a anhebrar esta hebra en nuestra aguja lanera y vamos a cerrar el cuerpo de nuestro conejo. Vamos a pasar la aguja de afuera hacia adentro, 1, ahora de adentro hacia afuera, nuevamente de afuera hacia adentro, recorriendo el borde de la vuelta. Bien, ya dimos toda la vuelta, ahora vamos a tomar nuestra hebra y vamos a jalar. Y de esta manera que cerramos el cuerpo de nuestro conejo. Vamos a hacer una última puntada para asegurar y vamos a cortar. Introducimos y sacamos la aguja por otro lado del cuerpo para que quede oculta y cortamos a ras. Ya tenemos finalizado el cuerpo de nuestro conejo, ahora solo nos queda bordar la nariz y tejer las demás partes como patas, manos, orejas y la cola. Déjanos conocer tu versión de este conejo etiquetándonos en Instagram con arroba arte en crochet oficial. También encuentras el paso a paso de este conejito en nuestro sitio web arte en crochet punto com.